Saludando a toda la gente de Facebook aquí, además, Trontier en vivo, el mando fuerte al brazo, esperando que se cuiden desde casita, y estamos acá ensayando desde casita, salimos acá para tomar un poco de aire, y pues aquí estamos, este es el nuevo integrante del grupo, que se llama Moguel, se ve con la cámara para que se conozca, ahí está. ¡Vámonos ahora con la cumbia del mar! ¡Vámonos! ¡Suéltame, como dice! ¡Suéltame, como dice! ¡Suéltame, como dice! ¡Vámonos ahora con la cumbia del mar! ¡Suéltame, como dice! ¡Vámonos ahora con la cumbia del mar! ¡T responds! ¡Vámonos ahora con la cumbia del mar! ¡Suéltame, como dice! ¡Gracias! 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 Consigna Yucatán Radio La voz de la ciudadanía Gracias por ver el video.